Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de tu canal de Reparo Mi Auto En esta ocasión vamos a ver esta situación que le pasa a los parabrisas o los vidrios del carro Que es que tienen las manchas de las gotas, gotas de agua Y se las vamos a quitar con este crema para quitar gotas de Mark Gray Y vamos a revisar las instrucciones para empezar Aquí nos dice, bueno, las instrucciones dice, coloque una pequeña porción de crema quitagotas en una estopa o tela suave Realice movimientos circulares frotando sobre la superficie hasta sentir poca resistencia al movimiento Remover el exceso con una microfibra, lavar la superficie si es necesario para eliminar residuos Entonces vamos a probarla aquí sobre los vidrios, vamos a hacerlo sobre los vidrios del Jetta Para limpiarlos de estas manchas de agua, quitagotas, vamos a empezar Vamos a aplicar este crema quitagotas, entonces vean es color blanco y como un poco líquido Tan crema, tan crema no se ve Entonces vamos a utilizar una microfibra Y vamos a aplicar este crema quitagotas, entonces vean es color blanco y como un poco líquido Y vamos a agarrar tantito de aquí de la tapa Y vamos a aplicar aquí sobre la superficie Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos a ver qué tal Pongámoslo a prueba Bueno ahora vamos a ver el resultado Vamos a quitar el exceso Vamos a quitar el exceso Así vamos a quitar el exceso Y pues sí, sí las quita en algunos, la rebaja más bien La rebaja más bien La rebaja más bien Es que acá todavía se ve, mira Aquí todavía ves así Sí se ve, no? Sí se ve, no? Bueno ahí está el resultado Es decir, no lo recomiendo Bueno ahí estamos viendo las manchas de agua Aquí se ve, aquí se ve en el agua Y ahorita le vamos a aplicar el producto A ver qué tal pasa, no? Bueno ahí está Ahora vamos a limpiar Se siguen viendo esas mamadas Se siguen viendo, no? Ya no tanto, pero se siguen viendo A la ojo de la cámara no se ven, pero nosotros sí las percibimos aquí, no? A lo mejor se le tiene que dar otra pasada Ahora deja darle por dentro Coucamos Rápido Lo menos Potea Se siguen El Potea 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 Aquí dale. No, no las quita, pero aquí se ve claramente. Es que lo único que da es brillo, en realidad no es que las quita. Porque incluso aquí ya no se enfoca lo de hace ratito. No, por aquí ya se ve contraluz, se ven las manchitas. Siguen estando, pero está brilloso nada más. Es lo único que sentimos que da es brillo. Sí, porque incluso ya no se puede enfocar bien. Ahí están las gotitas. Ahí se ven. Ahí se siguen viendo, se siguen viendo, pero con brillo. Es la única diferencia. Que siguen existiendo, pero solamente que ya no se ven blancas por el mismo brillo que le dio la crema. Pero ahí están las gotas. Bueno, ya apliqué el producto, el de Marguerite, crema limadora de manchas de agua. Aquí dice que es también para brisas, campanas de acero, lavabos y cocina. Pues ya lo apliqué aquí y en todos los vidrios del carro. Y pues en alguno, o sea, lo que hizo es reducir la mancha. Las manchas no las quitó como tal, pero sí, ahí siguen. Pero pues ya se ven más, pues más brillositos los vidrios, más limpiecitos, un poco más limpiecitos dar la apariencia. Pero en realidad, pues no, no quito así 100% las manchas. Miren, ahí a contraluz se siguen viendo algunas. A ver, vamos a ver, bueno, ahí se ven algunas manchitas. A ver si siguen viendo algunas manchas. Ahí estamos viendo. Pero brillan los, brillan, brillan ahí. Pero ya si se acercas, así con la cámara, pues no se ven los manchas, pero sí te vi unas ligeras manchas. Pero, pues ya se lo aplicamos y este es el resultado de aplicar el crema quitagotas, crema limonadora de mancha. Y bueno, pues hasta aquí este pequeño video. A mí en general el producto, pues creo que como conclusión, pues no creo que quite completamente las manchas de agua. Aquí en mi vehículo, a lo mejor lo estoy haciendo mal o a lo mejor todavía estoy muy wey para aplicar este producto. Es la primera vez que lo hago, pero pues las quito ligeramente y se ven un poco más limpiecitos los videos. Le hago una apariencia diferente, brillosa, pero pues no al 100% las quito las manchas. Entonces, pues hasta aquí dejo mi experiencia de la compra de este producto y la aplicación. Espero que te haya gustado el video. Te invito a suscribirte totalmente gratis. Dale like al video. Si tienes alguna duda déjala en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.